¿Qué quieres, cabrón? Vengo a ver a Raiz, de parte de Bergen. ¿De Bergen? ¿Ese capullo de la torre? Vale, ¿qué quieres? Vengo a hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Eso se lo diría a Raiz, no a sus lacayos. Está bien, que pase. Va a ser divertido. ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo. Por eso me sorprende tanto... ¡Que me robes! Me suena a tu cara. ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir. Es muy sencillo. ¿La mano derecha o la izquierda? ¡Mi izquierda! ¿Mi izquierda o tu izquierda? Tienes pinta de ser de la torre. ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato. Un trato. Para conseguir Anticina, estáis desesperados. ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas. Habla con Karim. Es uno de los nuestros. Haz lo que te pida. Y puede que Raiz os dé un poco de Anticina. ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio. Muy listo. farmer como mal谷ế como dioses. ¡Si te vioZo! En estás Granny, te vioZo. Ypa. EnENSITÓN. fantasy es el tiempo de la muerte. Hay maldita es la pumpkin. Hay maldita. Hay maldita. Soy madre de la mujer, Hay maldita. He conocido a Rallis Jade tiene razón Es un psicópata Y también es el agente que traicionó al Sai Ahora tengo que cooperar con este capullo Por mi visión Y porque tiene muchas reservas de antifina Puto virus Más hora de la torre Mírale Rallis me ha dicho que vendrías Soy Karim Craig Estadounidense Tengo un tío que vive en Texas ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno, Al Capone Estaremos en contacto permanente por radio Así me aseguraré de que llegas a tu destino ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas Para instalar moduladores de radio de frecuencia corta Mis hombres son lentos Están gordos O demasiado borrachos Para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza ¿Y si lo hago me dais la antifina? Eso ya lo solucionáis Rallis y tú No se me ocurriría hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho que le defrauden Acabo de conocer a un tal Karim Creo que es la mano derecha de Rallis O por lo menos El jefe de sus esbirros ¿Qué? Oh! El jefe de Texas Crane Informa He conocido a Rice Estoy seguro de que es Suleyman Está loco Ha pasado de ser un político sin escrúpulos A ser un cacique ¿Saben que trabajas para el Sai? No Cree que soy uno de los de la torre De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado Antes de darme la antigena Recibido Haz todo lo que te pida Recuerda que necesitamos ese archivo Estupendo Corto Oye, Al Capone ¿Estás listo para un encargo? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena Estos moduladores ampliarán la señal Y Rice podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad Eso nos viene bien a todos No solo a Rice Quizá Pero el emperador tiene que controlar su imperio Tenía un montón de caminantes ¡Vaporón! Estoy en la primera antena Tendrás que restaurar la corriente si está apagada Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena No, 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 no Grito porque un cabrón infectado de mierda Al que le salían las tripas por la boca Me acaba de escupir mocos tóxicos de esos No, es como el sitio No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Ya ha vuelto la electricidad! Bien, ahora sube hasta arriba del todo. ¿Qué pasa? 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 Bueno, veo la siguiente antena. No está muy lejos. Usa la tirolina y vea al este. La verás. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! Este cacharro sigue intacto. A ver si esto ha merecido la pena. Karim, el segundo transmisor ya está operativo. ¿Funciona? Karim, ¿me recibes? Alto y claro. Buen trabajo. ¿Sabes cómo volver, verdad? Sí. ¡Gracias! ¿Has sido tú, verdad? ¿Rajil? Las antenas. Me lo ha dicho Brecken. Ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla. Bien hecho, carnitas. Nos has ayudado a todos. Pero sobre todo al Dr. Cede y al Dr. Kahn. Por fin pueden comunicarse sin interferencias. ¡Gracias! ¡Nos vemos en la torre! ¡Ayúdenme! Ese cabrón casi me come. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Quién? Eres Calcree. ¿Quién me trae? Me llamo Rose. Lidero un pequeño grupo de supervivientes en el Sector Cero. Nos hacemos llamar a los Lajos. El Sector Cero está completamente aislado. Hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio, no sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad. Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos. Nos has dado un rayo de esperanza. Bueno, me alegro de poder ayudar. Si alguna vez podemos ayudarle en algo, señor Cray, solo tiene que pedirlo. Has terminado. Ahora vuelve con Rai para conseguir la Anticina. No solo has hecho lo que te ha pedido Karim, sino que además has vuelto sano y salvo. ¿Me vas a dar la Anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Mira, necesitamos esas medicinas. Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas. Te daré la Anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino dos cajas de Anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad, crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no vaya a perder el tiempo contigo. A veces me pregunto si esos putos mordedores aún pueden... Amigo mío, le caes bien a Rice. Se ve. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está en este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará... cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? ¿Has venido a unirte a nosotros? Joder. La verdad es que no me sorprende que Rice haya roto su promesa. Pero el Sai no dejará que me vaya sin más. Y si existe alguna posibilidad de conseguir esa antigina, tengo que intentarlo. Ahora quiere que recoja dinero en concepto de protección por los asentamientos de la zona. Después de esto, más le vale darme las medicinas. ¡Gracias!